La Wonder Lovers vive del sexo ahora, digo, de su página para adultos, porque ahí van todas a buscar el billete. Desnudas por el hambre, la Wonder Lovers también la metieron en el lío de la Panini y Carla Luna. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer mucho dinero, te voy a poner a ti encuadrado en calzones. Y tal vez termine así, haciendo eso gano más plata. Ay, sí, vamos a hacerlo. ¿Cómo te está yendo en este material para adultos? Súper bien, la verdad, ahí voy, ahí voy, voy muy bien. Y pues yo feliz porque apenas mi hija, la mayor, se fue a la universidad y es muy costosa. Entonces esas plataformas me han dejado para pagarle bien la universidad. ¿Y qué te dice tu hija? ¿Alguna vez se topa con este material? Ellas saben, yo desde que estaba chiquita las enseñé a crecer con esto para que nadie las molestara, ni les hicieran bullying o las molestaran porque su mamá brinca, porque su mamá se encuera, por lo que sea. Siempre las enseñé a tener un criterio amplio y saber que la Wander es una cosa y su mamá es otra. Entonces ellas felices y mientras nos dé de comer lo que yo haga, pues no importa. Cuando se dio el escándalo de las lavanderas, tu nombre salió en este escándalo por uno de estas personas que las contrataban y él alegadamente había dicho que había tenido una aventura contigo. ¿Qué nos puedes decir? Pues fíjate que primero me extrañó, porque yo al empresario lo conocía y lo conocía muy bien y nos llevamos muy bien con él. Él me extrañó mucho que dijera que Radamés me vendía, porque fueron sus palabras, que él me vendía. Yo le dije que definitivamente, pues si es verdad que él me pagó, pues le vi la cara, porque yo me he acostado gratis con más feos que él. Entonces, pues mira, al final él lo que hizo fue pedir una disculpa pública, porque se equivocó y al final no tengo nada que decir de él. Esta es la Wonder Lavadero, le lava a todo el mundo. Ahora, de verdad que dijo la frase, mi hija con tal de que le traiga de comer, que haga cualquier cosa, eso no creo que tu hija... No, que ella, ella con tal de que ella lleve comida a la mesa, preparó a sus hijas para que sí se encuera y hace lo que hace, pero es una manera de llevar el alimento a la mesa. Muy bien, pero hay lindos trabajos y muy dignos, como camarera, cocinera, cofrera... Ay, ahora tú vienes de la vela perpetua y la rodilla sangrante. Pero, ¿por qué se tiene que encuera para ganar dinero? Hay miles de otras formas para ganar dinero. Hace un negocito, vende cosas en la calle. Vende abón, prepara torta... Habla de chismes. Habla de chismes como nosotros, César. Hace youtuber, que ahí están todos hablando todo el tiempo cualquier cosa, pero bueno, ahí está la Wonder Lover. Oigan, Comares, pero música de retención, porque no hay... ¿Cómo se dice el dicho? No hay capilla, no hay parroquia que no le llegue su fiestecita. A ver. Comalles, por fin, después de tanto que se escondió, que no quería hablar al respecto, que no contestaba las llamadas, Don Platanito... ¡Oh! Fue abordado por nuestro reportero en una alfombra roja sobre el tocamiento y lo que aquí en este programa sucedió cuando... Tres mujeres lo denunciaron públicamente. Ah, fueron tres, ¿verdad? Sí. Melisa, que el casting a las once de la noche, la corista de Estrella TV, Gaby Tames y Gaby Ramírez. Pero parece que tocarle pecho a las mujeres para él es normal. Y para la Wonder Lover también parece que es normal que te toquen los pechos para que se rían los hombres. ¡Qué bonita familia! ¿Qué opinión te merecen los señalamientos de Gaby Ramírez? Yo la quiero. Yo si la quiero es mi amiga. Pero ya, ya pasó. ¿Cómo enfrentas estos señalamientos, amigo? Como fue, sí le agarré las chichis. Era un programa de televisión. Estaba todo por escrito. Y así se arreglan las cosas. Y así se arreglan las cosas. ¿Algún mensaje para Gaby? Mira. Comadre. ¿Qué pasa? Aquí está una de las mujeres que acosé también. Cuéntales, ¿qué te hacían las giras, comadre? Me agarraba los pechos. Me agarraba los pechos. ¿Sí? ¿En serio? ¿Y estás enojada? Sí. Muy enojada. Muy enojada. Está muy enojada y es el momento en que ella puede levantar la voz. ¿Cómo viste estos señalamientos de Gaby Ramírez, amiga? La verdad es que sin palabras. No quiero hablar acerca de eso. Yo a mi compadre sé lo que es. Sé la persona que es. Lo profesional. Sí, lo profesional. Yo, o sea, no sé, no sé por qué venir a decir eso a estas alturas y hablar. No, no lo entiendo. O sea, no sé, no sé por qué venir a decir eso a estas alturas y hablar. No, no lo entiendo. Y mejor ya no hay que darle tanto peso a esas palabras. Yo te puedo decir que trabajé con mi compadre, que es maravilloso. Y sí, sí teníamos un chiste y algo así en el escenario. Pero pues es parte del trabajo. Y tú sabes hasta dónde llegas y lo que tomas y lo que no. Qué parte del trabajo, qué lindo, qué lindo futuro, de verdad. Eso pasaba antes, muchacha. Ahora no. Ahora estamos en otros tiempos. Y el que no evoluciona, la verdad, es un pica piedra, ¿no? Pero vamos a recordar ese momento cuando aquí surgió la denuncia. Adelante. Resulta que un día me invitan al show de Platanito. Sí. Y estábamos con la hija de Raúl Velasco, con Karina Velasco, que sacó un libro. Correcto. Como tipo Kama Sutra. De yoga y todo. Claro, exacto. De yoga sensual. Yoga Sutra. Entonces, estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice, Bueno, muchísimas gracias, se terminó, muchísimas gracias Karina por haber estado. Y agarra a Platanito y me hace así. ¿Cómo en la televisión? En la televisión. Y entonces yo me quedé como idiota, así como, parte del sketch, ¿qué digo? Le doy una cachetada. Yo me quedé fría. Bueno, era parte de un sketch, dice Platanito. Qué bárbaro. Desde el planeamiento estaba mal planteado, la verdad. ¿Y cuáles son las otras dos que dices que hablaron aquí? Gaby Tame, la corista, que vino de Texas muy chiquita, virgen, y él la encerró en el camarín con otros dos secuaces, y le dijeron aquí hay que complacer al jefe. Ella dijo que no, pero como la había contratado Lieberman por varios años, tuvo que aguantar el acoso laboral porque no se quiso acostar con Platanito. Gaby Tame, todo el mundo sabe en Los Ángeles, Gaby Tame la pasó horrible con Platanito. El baterista también de Platanito, que era un perverso y que se las molestaba a todas. Y realmente está grave. Después Melisa Martínez, de aquí, de Los Ángeles, también lo denunció. También. Fuió un casting once y media de la noche, ella salió corriendo. Platanito, hacete cargo. Son tres mujeres de Los Ángeles que te están acusando. Tenés que pedir disculpas, pedir perdón. Y la pobre de Wonder Woman es que qué poca dignidad que tenés, mi amor. Hola. Razón a César OnlyFans. Doe ¿Dónde? Vamos a ver ya.